9 y 49 minutos, último bloque de este tramo de desayunos, vamos rápido con la próxima entrevista. Sí, vamos a una situación polémica de los últimos días. Claudio Rama es economista, abogado, ha estado acá en el programa recientemente defendiendo un proyecto de una universidad virtual. También tiene una faceta artística, hace esculturas en material reciclado. Las iba a exponer en el Teatro Solís. La dirección del Teatro Solís le dijo que los textos no tenían un lenguaje inclusivo y por eso no lo podían exponer. La muestra ahora se va a hacer en una sala del MEC. Se ha hablado que Rama fue censurado. Para hablar sobre este tema recibimos a Mariana Weinstein, directora nacional de Cultura. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida a una vez. Muchas gracias. ¿En efecto Rama fue censurado y por eso el MEC toma la exposición? Sí, la verdad que no hay mucho para... No se puede dar muchas vueltas al asunto, ¿no? Es un tema de libertad de expresión. Creo que se mezclaron ahí políticas de desarrollo de determinados esquemas de pensamiento y al final terminaron exagerando y pidiéndole a un artista que cambie los textos que aparecían en una exposición. Y bueno, y eso es una barbaridad, ¿no? Es muy claro la censura y el tema de que la libertad de expresión está por encima de todo. Un poco eso es lo que pensamos nosotros. ¿El MEC se sintió en la necesidad de amparar esta muestra? Y bueno, sí. La verdad que antes de que saliera en la prensa, hace como tres semanas, por lo menos, que Rama se comunicó. Y sí, la verdad que cuando me contó lo que había pasado y también se entrevistó con el ministro y sí, le dijimos, lo hacemos acá. Está por encima incluso de cualquier otra consideración, ¿no? Nosotros siempre tenemos muchos temas en la Dirección Nacional de Cultura del MEC, pero por encima de todos los temas que manejamos, de los fondos, de los institutos, de economía creativa, de internacionalización, por el tema de todo hay dos grandes temas. Uno es la defensa de la libertad, de la libertad de expresión, y otro es la honestidad administrativa. Entonces esto, sí, era justo algo que había que amparar al ciudadano, porque aparte así lo dice la Constitución. ¿Ustedes tuvieron algún intercambio con las autoridades, por ejemplo, del Teatro Solís, desde la dirección? No, la verdad que cuando él contó eso y se iba de viaje, quedamos en que sí, que se podía hacer en el MEC y en analizar las posibilidades técnicas de dos salas, y cuando él volvió, que fue cuando empezó a salir en la prensa, ya estábamos viendo las necesidades técnicas. Qué ojo, que yo viendo la exposición, creo que el Teatro Solís es un lugar muy bueno para hacer la exposición, porque esas cajitas tienen algo de teatritos, y bueno, y hacerlo en el Teatro Solís tenía su lógica también. Porque las culturas, las estamos viendo, están siempre enmarcadas en cajas, digamos, ¿no? Vidas encajonadas, se llama. Sí, la verdad que es una pena todo esto, le da mucha pena, porque se están confundiendo las cosas, y es un poco sentir que desde un ámbito de poder, como es la Intendencia, se nos quiere llevar como ganado, con el lenguaje que hay que usar, con cómo hay que decir las cosas, y llega un momento que eso con el arte no coincide. Tú no podés decir, ahora hago Edipo, entonces la semana que viene hago Electra, o no sé, qué voy a hacer con todos los temas que pueden suceder en un teatro. Ayer escuchaba a Rama en Azul FM, y decía que aparte de la censura, había existido una censura deliberada, en el sentido de que era discrecional a quién se le aplicaba y a quién no. Y ponía el ejemplo un poco en serio, un poco en broma, de que él no se imagina a Muyala diciéndole a su madre y a Vitale, este poema en el Teatro Solís no lo vas a leer, porque no está en lenguaje inclusivo, o cuando ahora la Comedia Nacional estaba preparando Macondo, cambian los textos de Gabriel García Márquez a un lenguaje inclusivo, porque si no, no se puede mostrar. Yo creo que si el artista que hace la adaptación de Macondo quiere usar el lenguaje inclusivo, porque le sale de sus vísceras usarlo, está bien, eso no se discute. El tema es que venga un ministerio de la verdad al estilo del libro de George Orwell, que crea ese neolenguaje que estamos todos obligados a utilizar, porque al final estamos hablando de esa necesidad que tienen algunos, que se creen... Sí, en el pensamiento homogéneo, en que todos tenemos que pensar lo mismo, y la verdad que el arte es completamente diferente, y además es cómico que las oficinas que se dedican a eso se llamen de defensa de la diversidad, porque al final la diversidad, ¿dónde está? Si todos tenemos que pensar lo mismo, ¿dónde está la diversidad? Mariana, Rama escribió una carta al semanario Búsqueda, en la que además de relatar su situación, señala que le parece pertinente que las autoridades de la Intendencia de Montevideo destituyan o sancionen con un sumario administrativo a Malena Mujala, directora del Teatro Solís, por este tema concretamente. ¿Qué te parece ese pedido? Sí, justo en Búsqueda salió también otra carta de lectores, porque ayer de noche leí todo, y la verdad que yo estoy de acuerdo con la carta que firmaron muchos intelectuales, que esto no es una culpa de Malena Mujala, esto es un tema orgánico, ella no actuó fuera de las políticas de la Intendencia de Montevideo, que tiene una oficina dedicada a esto, o sea, que lo que hay que solucionar en todo caso es que alguien lea la Constitución de la República y cheque si las oficinas que tienen poder en la Intendencia coinciden con nuestra Constitución que ampara los derechos humanos de nuestros ciudadanos. Te cambio de tema, hay una discusión fuerte sobre la situación del teatro independiente, un sector además del cual provenís, ¿qué análisis hace? Parte de los reclamos tiene que ver con las faltas de fondos para el sector y la falta de aplicación de la ley 19.821 que está referida a la promoción del desarrollo del teatro independiente. ¿Qué visión tenés vos sobre la situación del sector y qué es lo que se puede hacer desde las políticas públicas? Bueno, creo que se están haciendo muchas cosas desde las políticas públicas, hay que ponerlo en contexto, estamos terminando el periodo de rendición de cuentas, la última rendición en la cual se puede agregar dinero y entiendo perfectamente las estrategias de todos los sectores del país tratando de conseguir más apoyo. Nosotros nos ocupamos mucho del sector artes escénicas para dar un ejemplo claro, con la ley de presupuesto a fin de 2020, el fondo de fomento del Instituto de Artes Escénicas pasó de 9 millones de pesos a 20 millones. Entonces hay muchos proyectos, la gente está realmente, para nada está muriendo del teatro independiente, está realmente en un momento muy fermental. ¿No está pasando por una crisis? Yo creo que hay una parte de la crisis que es eterna, el teatro, han surgido otras competencias para el espacio de ocio de la gente y el teatro no es lo único que se puede ofrecer. Las cargas de las salas, de los que mantienen salas, son muy altas, las tarifas, prender la luz cada día de una sala es complejo. Nosotros estamos apoyando de muchas maneras, también he leído los artículos que surgieron y he hablado con legisladores, fuimos al Parlamento, el Ministro presentó un informe muy completo de todo lo que, y también salió en búsqueda de todo lo que se hace en materia de apoyo a las artes escénicas. Incluso, yo creo que dentro de 10 años viene un académico a analizar las oportunidades en pandemia. Lo que se hizo en Uruguay, creo que las artes escénicas y específicamente el teatro del Galpón hizo, dio un ejemplo muy importante. Se unió con un canal de televisión y en el escenario vacío del Galpón hicieron una serie de televisión. Eso lo hicieron gracias a un apoyo del Estado, el programa Uruguay Audiovisual, que les dio dinero para dos temporadas. En total, 500 mil dólares. Entonces, cuando uno ve todo lo que se hizo y todo lo que derramó la actividad en el cine, en el audiovisual, a actores, a músicos, a técnicos del teatro que no tenían trabajo en ese momento, creo que si uno une todo, realmente no paramos de pensar soluciones, butaca solidaria, el Fondo Solidario Rubén Meloño, más todos los aumentos de todo. Lo que sí creo, y perdón que lo tengo que decir, que acá se está mirando desde un lado, desde un subsector, que es la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, que son todos montevideanos, pero se ha dejado de lado en periodos anteriores, se ha dejado a las artes escénicas del interior y a todos los otros artistas, escritores, músicos, artistas visuales, que no tenían muchos fondos a su alcance. Entonces, lo que sí creo es que hay una política más equitativa. Mariana Bainster, muchas gracias por haber venido. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos, cerramos por acá. Lo que...